Muy buena gente, ¿cómo les va? Bienvenido una vez más a un video de Mangue Motolog Bueno, en este videito vamos a estar contándote cómo planificar un viaje Ya que si estás pensando en realizar un viaje largo por la Argentina o por donde sea que vos quieras viajar Te voy a estar contando en este video, así que bueno, dentro de la intro y empezamos nomás Bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo hacemos Mangue para planificar un viaje? Bueno, bien, vamos a tener cuatro puntos a tener en cuenta Primero, la nafta y el consumo que tiene nuestra moto, la autonomía que nos entrega Segundo punto, vamos a tener lo que es el alojamiento Donde nos vamos a hospedar, si en un camping, en un hotel o en una moto posada o en un hospedaje Tercer punto, lo que serían los gastos en comida Ya sea desde una lata de picadillo o con galleta o puede ser más bien bien comido en un restaurante Y como cuarto punto, los gastos extras Bueno, habiendo dicho eso, vamos a presentar, acá yo ya tengo de antemano Tengo, por ejemplo, donde hay estaciones de servicio en estas localidades Desde dónde hasta dónde y de cuánto de distancia vamos a recorrer y qué tiempo lo vamos a hacer Yo por ejemplo puse de la Quiaca a Ushuaia y bueno, sabemos que el tramo de la Quiaca a Ushuaia La primera son de 5.465 kilómetros aproximadamente El cual nos tira, según Google, que vamos a demorar unos dos o tres días aproximadamente en recorrerlo Obviamente esto se va a extender un poquito más debido a que obviamente no lo vamos a hacer de una sola tirada Porque vamos a ir durmiendo y parando, sacando fotos y todo para ir conociendo en el viaje Bueno, bien, conociendo ya el precio de la Nasta Super En Argentina hoy en día está valiendo 109 pesos con 30 Para nosotros llenar, por ejemplo, si lo hacemos en la FZ que trae 12 litros de tanque Vamos a necesitar 1311 pesos Multiplicamos 109 por la cantidad de litros que tenemos en nuestro tanque Nos da que tenemos 1311 pesos con 20 para necesitar completar el tanque lleno Pero ustedes se preguntarán, bien, pero si con 1311 pesos completamos el tanque ¿Cuántos tanques vamos a necesitar? Bien, entonces, para sacar esa cuenta Vamos a dividir los 5.465 kilómetros que hay de Ushuaia a la Quiaca Lo dividimos por los 300 kilómetros que aproximadamente recorremos con el tanque lleno del FZ Lo cual eso nos da un total de aproximadamente 18 tanques para ir desde la Quiaca a Ushuaia 18 tanques Obviamente que si eso lo multiplicamos 18 lo hacemos entre ida y vuelta Vamos a necesitar 42 tanques para ir y volver Lo multiplicamos 42 tanques por 1311 pesos Vamos a necesitar en total en plata unos 55.000 pesos aproximadamente entre ida y vuelta Así que bueno, ahí ya descartamos 55.000 pesos en nafta Necesitamos para ir y volver Luego, la comida, bien, la comida vamos a tener un consumo más o menos aproximadamente Entre 1500 a 2000 pesos más o menos, supongamos, por día Supongamos que lo hacemos por 2000 pesos a 20 días Vamos a tener 40.000 pesos entre comida Por los 20 días que nos vamos a alojar, que va a durar el viaje Bien, ahí ya tenemos comida y nafta Luego pasamos a los gastos extras Los gastos extras son los gastos, obviamente la palabra lo dice, extras Vamos a suponer un gasto extra entre 2000 pesos por día, más o menos, próximamente Supongamos, ¿no? No es que todos los días se nos va a romper una cubierta, vamos a cambiar el aceite Pero más o menos 2000 también por los 20 días vamos a tener también 40.000 pesos en extras Bien, y por último el alojamiento El alojamiento vamos a suponer el precio en carpa de 800 pesos A 20 días vamos a tener un consumo de 16.000 pesos aproximadamente entre ida y vuelta Si lo hacemos en un hotel, lo ponemos 2.000 pesos por 20 días También un consumo de 40.000 pesos aproximadamente entre ida y vuelta en hotel Y así sucesivamente el cálculo por los 20 días, por 10, etc. de los días que vayamos a quedarnos Si lo hacemos en un hospedaje, pongámosle un precio de 1.000 pesos a 20 días, vamos a gastar 20.000 pesos y así aproximadamente Es un cálculo rápido de cómo se planifica un viaje Voy a decir, bueno, vamos a ver cuánto es el total de este viajecito Y bueno, tenemos el total ahora Tenemos los 55.000 de nafta, los 40.000 en extras y los 40.000 en enojamiento Y también tenemos 40.000, vamos a suponer también Por ejemplo, en lo que son los gastos extras Nafta, alojamiento, extras y comida Tenemos aproximadamente un consumo total para el viaje de unos 175.000 pesos aproximadamente Obviamente esto es un cálculo rápido que les hago de cómo planificar un viaje Y bueno gente, si ustedes tienen alguna otra alternativa, otra forma de realizar los cálculos Para planificar un viaje por el país, para recorrer nuestro país Me lo dejan en los comentarios A ver de qué forma utilizan ustedes para realizar un viaje Cómo hacen su cálculo Espero que este video ahí te los haya gustado Esto es ManguiMotoblog Cómo planificar tu viaje Nos vemos en un próximo video Suscríbete y deja tu comentario en este video ¡Suscríbete y activa la campanita!